¿Qué te pasa amor? Preocupado mi amor, cobré la quincena y mira lo que tengo No me alcanza ni para llevarte a comer gordi Tranquilo gordo ¿Cómo tranquilo mi amor? Con lo que cobré solamente pagué el banco ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet Solo falta para la comida ¿Me podés explicar de dónde sacaste la plata para...? Calmate, yo tenía unos ahorros y con eso pagué Así que anda a cambiarte, dale Qué buena mujer que me tocó ¿Aló? Hola mi amor, ¿quién habla? ¿Me pasas a mi novia por favor? ¿Cómo tú nada parás? Vos debes ser el hermano Hablo mucho de vos y lamento la situación en la que están pasando Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho Les iba a preguntar si necesitabas más porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea Sí, yo soy el hermano La verdad que la situación está muy jodida y necesitamos mucho más dinero Pero ahorita te la paso, ahorita te la paso Cachetes Entras, saludas a tu tía y salís No quiero ningún comentario sobre el nene que nació con una oreja, ¿ok? Sí, ma ¡Hola, tía! Ay, qué hermoso bebé Ay, cachetes, muchas gracias ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés novia o todavía seguís solo? Sigo solo Y con dos orejas ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo Una taza ¿Una taza? ¿Y para qué quiere un bebé una taza? No sé, pero lo vi mismo recordar a él ¿Se parecen, no? ¡Brutos como el padre! Ay, por suerte su nene va a salir muy inteligente ¿Por qué lo decís? Sí, porque la información le va a entrar por una oreja Y va a quedar ahí porque ya no tiene por dónde salir ¡Seguridad! Hermana, ¿tudo bien? No, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé Yo diría que media inseguridad porque escucha la mitad, ¿no? ¡Cachetes! Mami, ¿pero no estás viendo que mi primo tiene un defecto? Sí, ya sé, le falta una oreja No, le estoy viendo que tiene un ojo más grande que el otro Ay, ay, sí Pero bueno, eso lo vamos a arreglar con unos anteojos Y se lo van a tener que colgar en la cola porque de falta una oreja ¡Aseguridad! ¡Pendejo! ¡No, no! Cuidado con la oreja porque me la vas a atacar y me vas a dejar como estima Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con este arma Pero, doctor, tengo 85 años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo, viejo, ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo, para mí no hay imposibles Intentó un buen rato en distintas posiciones Una más complicada que la otra Pero tampoco Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susi Ella vino hasta casa Intentó también con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando con las rodillas Pero nada A ver, señor Usted le pidió ayuda a su esposa A su nuera, a su vecina Sí, doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay, pero me hubiese dicho La pereza es pecado De envidia también Si dijiste, no, 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 no Anda a atenderme de tu cama Dale Sí, mami, voy Justo que comentes Que estoy empezando a jugar Y acordate de poner las costuras De las sábanas para abajo Las costuras ¡Mami! ¿Qué? ¿De qué lado me dijiste Que pusieran las costuras De las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Vieja doc ¿Qué dijiste? Yo no vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Y me lo daba ¿Qué? ¿Y vos no que estabas a dieta? Tú lo has dicho Estaba a dieta Pero descubrí que tengo una enfermedad ¿Qué enfermedad tenés, mi amor? Tengo una enfermedad que se llama hambre Y la gente se muere de hambre Y yo no me pienso morir de hambre Hoy te voy a apostar 100 dólares Que yo me tomo primero Estos tres vasos grandes de agua Antes que tú te tomes Esos dos vasitos chiquitos de agua Ok 100 dólares Lo poné vos, poné vos Que vos también recibís propina Dale Yo tengo todo esto Bien, bien, bien La única regla Sí Es que nadie puede tocar el vaso del otro Ok ¿Estás listo? Sí Bien Una, dos, tres Te dije que nadie podía ganarme en este reto No puedes tocar mi vaso Recordá ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Me levantas este vaso, por favor? Muchas gracias, mami De nada ¡Gané! Joder Tipo de personas leyendo en clase El que de muy rápido Quisiera volver a mal Te volver a tener cerca de mi ¿Qué? Me sacó de un cambio Bajame un cambio ¿Quién te gana? El que de despacito Sí Sabes Que ya Llevo El que no sabe de él El Conjibuku Cachetes Tienes el libro al revés Ah El que habla muy bajito Y así fue como los José de San Martín independizó Le más fuerte ¡Ya, vieja pesada! El distraído Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa Así lo dijo su cirujano ¡Este no es el libro! Ah, perdón El que confunde las palabras Por eso que el carbón de tu padre ¡Dice carbón! Ah Por eso que el carbón de tu padre no prendía Y tu madre era la punta La siguiente palabra es punta No te vayas a confundir Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol ¿Todos tenemos a ese amigo al que nunca se le entiende la letra? Cuatro Sí, decime ¿Me puedes prestar tu cuaderno? Es que ayer no vine Sí, claro Toma Gracias Me salva la vida porque hoy hay examen y hay que estudiar Ay Dios, no entiendo nada lo que dice acá ¿Qué me pudo escribir más feo? Entendé mi letra, ¿no? ¿Eh? ¿Entendés mi letra? No, sí lo entiendo, sí, sí lo entiendo ¿Qué escribiste con las patas o qué? ¿Qué? Bueno Para escribirlo con las patas no está nada mal Gracias Cinco maneras de rascarse el culo Ay, apaga la luta, hizo un ámbulo Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días mandaron a mi teniente a una persecución Y no lo he vuelto a ver Policía, cachetes ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya, soltame, soltame, soltame un poquito, soltame un poquito ¡Ay, mi teniente, qué alegría! ¿Estabas preocupado por mi vida? No, por los cinco mil pesos que me debes Bueno, pero igual hay algo más importante que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte ¡Ay, qué pasó! Una noticia que te va a poner melancólico ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner muy, muy triste ¡Ay, no, no, no! Dígame, dígame, ¿qué pasó? Te va a poner meditabundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía, cachetes, a usted no lo veo muy triste No, yo por adentro estoy tristísimo, tristísimo ¿Mami? ¿Estás estudiando? Así es Pues, César, por favor, que me desconsentras Padre nuestro que estás en el cielo ¿Ese no es el auto de mi suegro? ¿Está estacionado en un hotel? ¿Qué va a decir mi novia cuando se entere que su papá desinfiela a su mamá? Me voy a quedar esperándolo aquí Algunos centímetros más tarde Amaneció Hoy lo confronto a mi suegro Ahí está Está enojado ¿Qué le pasa? ¿Suegro? ¿Por qué tan enojado? Porque ayer le presté a tu noviecita el auto para que se vaya con su amigo gay a no sé dónde ¿Y qué pasó? Y vino un loco, le reventó el parabrisa con un palo y se fue corriendo A mí me da algo Amigo, ven, te invito una copa No tomo, gracias No tomas, ven, te invito un café No, ¿me desvela? Entonces vamos por una gaseosa ¿Tiene mucha azúcar? ¿Qué te parece un pastel? No, tiene mucha dina Come mierda entonces No, eso no lo digas ¿Pero qué me haces enojar? Mira, comencemos de nuevo Llevamos juntos serenada ¿Cómo? Juntos hasta el balcón a la que Yo da guitarra y yo maracas Y ella quince y nosotros dieciséis ¡Son las siete de la mañana, dejen dormir, loco! ¿Vos le vas a decir así? Sí Despacio Sí Condentitud Sí, sí ¿María? Sí Te he citado esta plaza por dos motivos Una por el cual agradezco al destino Por haberte puesto en mi camino Y dos para decirte lo mucho que te necesito a mi lado María, yo quiero besar tu boca Al ombledo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Y tu pelo es como el espuma Que brota al rozar del aire que lo toca Dime, María, ¿por qué Dios te hizo tan bella? Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Te quiero a mi lado Púrpura de mi alma Amada de mi vida, María Ven, María, quiero sentirte dentro de mí Quiero sentir el fuego de tus labios El calor de tu cuerpo Te amo, te amo, te quiero Te amo, María Tómame una prueba Voy a ser igual que tú A ver ¿María? ¿Estoy bien? Bien, 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 bien Te he citado este parque por dos motivos, María Una por la cual... Ey, 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 ey ¿Qué haces? No te entendí nada Yo tampoco No, no puede ser que todavía sigas durmiendo Ey, ya ¡Levantate! Ah, bueno ¿Cuál era su canción? Luis Miguel Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mi sueño la mejor mujer Si no supiste armar Ahora nos podemos marchar Mamá, soy por favor Es la única manera en que puedo despertar a este pibe ¡Buenas! Necesito abrir una cuenta en este mugroso y porquería de banco Señor, cálmese y con más respeto, por favor No le voy a permitir... ¿Qué importa lo que me permitas o no me permitas? Quiero abrir una simple cuenta en este banco asqueroso Y para tu mala suerte te tocó atenderme, vieja sucia Ay, por favor, grosero Más respeto En este momento voy a llamar al gerente Llame también a esa porquería que le tengo bronca Señor ¿Qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido Me llamó sucia A usted le dijo porquería Y dijo que quería abrir una cuenta en este asqueroso banco ¿Ah, sí? Déjeme que te atiendo ¿Qué le pasa a usted, señor? O sea que usted es el mugroso gerente ¡Sí, señor! Me acabo de ganar la lotería Y acá traigo 500 millones de pesos Y necesito abrir una cuenta en esta porquería de banco Y esta asquerosa le está poniendo tramas, ¿no? Claro, como siempre Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio ¿De habla cachetes lindos? ¿En qué la puedo ayudar? Quiero darle de baja el servicio Ay, no, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería, por eso mismo Ay, no, no me diga eso Mire, le tengo una excelente oferta Le regalo 200 megas de internet para que continúe con nosotros No, 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 no me interesa ¿200 megas de internet, cable y más teléfono incluido? ¡Que no me interesa! ¿400 megas de internet, telefonía, cable y los acopesían al perro Le barro a su casa, recorto el pasto? Ay, por Dios, que no me interesa Ay, señora Hoy mi jefe me dijo Que se le tiró mucha gente en el servicio ¿Qué? Y que si se le tiró más, alguien más me iba a despedir Es el único trabajo con el que sobrevivo Ay Y tengo un gatito Ay, gatito Y está enfermo Ay, no, 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 tranquilo Otra moto se detiene, ¿por qué voy a perder mi trabajo? Tranquilo, papito, tranquilo, tranquilo, tranquilo No me voy a ir al servicio, no me voy a ir Me voy a quedar para que estés tranquilo, ¿sí? Muchísimas gracias, señora Chao, chao, papito, tranquilo, hasta luego Hasta luego ¿Ves, idiota? Así de fácil Así se le tira a la gente Sigue trabajando, sigue trabajando Yora, ponle drama Hola, tío ¿Cómo estás? Ay, papito Enfermo, pero Luchándola día a día ¿Vos sabes? ¿Sabes? Papi, ¿por qué estás mentiroso? ¿Por qué? Lleva tú a la mañana diciéndome Vamos a visitar a tu tío Que está enfermo Y ya tiene un pie en el otro mundo Y mira, acá tienes tus dos pies Ay, no puede ser ¿Eh? Otra vez te measte ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño? ¡No, no, no! ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? No, 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 espera Lo que pasa es que En mis sueños un duende se me aparece Y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende Decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No ¡Buenas! Hola, buen día ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprarle un foco ¿Focos? Lamparitas Sí, sí, foco Lamparita Como se llame Como el nombre se hace Para poner a mi pieza Sí, sí ¿De cuántos watts? Pues de muchos watts Porque voy a prender La guapagata Voy a prender la guapagata Se terminó el papel Agarra la toalla ¿Cómo que la toalla? Voy a comprar papel No hay detergente ¿Cómo que no? Pero eso no va a lavar bien Ay, si queda un arrocito Pegado en el plato No es para tanto ¿Se terminó la crema dental? Toma Cuando termine Me lo pasas Así me la hago ¿Pá? ¿Qué? Se me terminó el cuaderno ¿Y todo el año Escribiste con lápiz? Sí Pásame la goma ¡Basta! Sé que estás cuidando La economía familiar Pero es un montón En este momento Vamos a ir al centro Y vamos a hacer las compras Bueno, agarrá la bici Y nos va ¡En auto! ¡Pero no me alcanza! A propósito, Sumario Sí, dígame ¿Vos le dictaste al sumariante Y al escribiente Todo lo que dice en el informe? Sí O sea que Todo lo que dice acá ¿Vos le dijiste a ellos? Sí, señor Estamos hablando Del mismo muerto, Sumario Ese que está tapado Con una frazada marrón Encima de la camioneta Del señor López Ese es el señor Contreras ¿Y supuestamente El señor Contreras Falleció de muerte natural? Sí, sí Pero ¿Cómo va a fallecer Un hombre de muerte natural Cuando tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario Con 14 puñaladas Es natural Que muera ¡Pero sos un pelo! Y de pronto Se armó una pelea Y yo me metí ¿Vale? Nos metimos Nos metimos Porque yo estaba ahí Con él En una de esas Metí la mano al bolsillo Y saqué mi arma ¡Sacamos! Sacamos a los dos Sí, porque yo estaba Yendo a pelea Con él Pero como eran muchos Me agarraron entre todos Y me desarmaron No, pero espera Nos desarmaron a los dos Sí Nos desarmaron Porque yo estaba ahí Con él Y me agarraron entre cuatro Y me violaron No, yo ya ahí Ya me había ido Compro policía a mí Y comandante a dos mil Compro policía a mí Y comandante a dos mil Compro policía a mí Y comandante a dos mil Vení para acá Vení para acá No sabe respetar a la autoridad ¿No? ¿Qué hice? Quédate quieto Ahora voy a llamar a tu viejo Para que venga a responder por vos No, pero cuidad, cuidad Hola Usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía Porque su hijo le está faltando Respeto a la autoridad ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando Respeto, señor Pasaba por acá diciendo Compro policía a mil Y comandante a dos mil O sea que en esa boludez Se gastan la plata que yo te doy Vamos para la casa Sí, papito Tipos de mamás Da pedesosa Hijo, vení Dime, mamita ¿Me alcanzas el control, por favor? Es en serio, mami Que ahora a vos No se te puede pedir nada en la casa ¿Eh? Toma Gracias, mi amor Ya que nunca devuelve tu plata Mami ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? Ya que me dio mi abuelo ayer Ah, o sea que vos me estás cobrando a mí ¿Sí? Yo que soy tu madre Yo que te parí Yo que te tuve nueve meses en mi panza Yo que te doy de comer todos los días Yo que te pago en la escuela Yo que te pago un techo Yo que te compro tu ropa Ya que odio la tecnología Hijo ¿Qué pasa, mami? ¿Vos sabés que yo no sé de tecnología? ¿Le contestás a tu papá, por favor? Toma Gracias ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagás esto, por favor? Mi amor Ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar Para que te hagas el pelo Las uñas Y un buen maquillaje Ay, gracias, mi amor Por tan lindo detalle Quiero que cuando te vuelva a ver Estés hermosísima, amor Dale Corre Ahora que es un chiste Cuando era vendedor Yo salía preparado Para que nadie me diga que no Y un domingo en la mañana Le toco la puesta A un señor Sí, decime Mire, caballero Hemos traído para usted Las mejores secadoras del mercado Secan pero seco Pero duro Pero racio Pero concisa Pero en pausa Pero úmelo Mira, hermano Yo no tengo tiempo ¿Tiempo? ¿Sabes que sí? Tengo sedoc de manos Sedoc de pulsera Sedoc digital Esto es táctil ¿Sabes de qué tengo ganas, flaco, de matarte? Es un domingo Y son las 7 de la mañana Jeje Matadme Tengo Cadip de 38 Escopeta 12 Nos da un revólver ¿Cómo no? Ahí tiene Esto no tiene balas Ah, balas Está hablando conmigo Tenemos Balas de colores Balas de goma Y balas explosivas Ah, no, para este Sí También tenemos Cherecos antibalas Si preferís Mangacota Si preferís Mangalanga Mami Hay una cucabacha En la cocina Rápido Sácate el zapato Y aplastala Listo ¿Qué mierda ¿Qué pasa? ¿Me parece O el loco de en medio Ya se curó? No lo veo jugando Ey, loco Vos El que no está jugando ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando La pelota Para pasear Para allá Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo? Estoy contando Los pisos De ese edificio Que es tan grande Sí, sí, muy grande Pero ese edificio es mío Y por cada piso Que vos cuentes Tienes que darme mil pesos ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad Decime la verdad Porque está lleno De cámaras de seguridad Que te están vigilando Eh, hasta el siete Bueno, tenés que darme Siete mil pesos Sí, sí Justo lo traía Para mi adquirer Que tenía que pagar Que sirve Nadie te manda a contar Edificios ajenos Chao ¿Qué tarado? Le diste mil pesos Por edificio Te dejaste robar Chabón No, yo le robé a él Le dije que había contado Hasta el piso siete Y yo conté hasta el piso veintitrés Jeje Cuate, cuate A que no adivinas En qué mano tengo la moneda Ah, para, 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 para Está difícil, eh En la izquierda Ay, ¿cómo supiste? Mira Intuición personal Ay, eres un genio Siempre adivinas todo Voy a pensar otra cosa A mi papi siempre lo invitan Al cumpleaños de sus amigos Y él siempre va con mi mami Los hombres se juntan A hablar cosas de hombres Y las mujeres se juntan A hablar cosas de mujeres Hasta que a las dos de la mañana Juega mal Juega, muy mal ¿Quién será hasta ahora? Estoy aburrida Me quiero ir Es una cosa espantosa La que se hizo Yo le dije que vaya A la chica que me hace la manicure Ah, bueno Apart ¿Qué pasó? Que no nos hemos ido Ah, no, no Muchachos Ahora vengo, eh Hola, chicas ¿Todo bien? Mi amor Son las dos de la mañana Cuando quieras ir Me avisas Ay, pero déjala un ratito más Ella nunca sale a ninguna parte Y ya te la querés llevar Mírala, está re contenta Él es así Él es así Quédate quieto Quédate quieto Estoy pidiendo 500 mil dólares Si no, no lo ves más En tu puta vida ¿Qué pasó? Listo Pregúntale cuál es su último deseo ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir Adiós, adiós ¿Qué te pasa? Amigo, contame ¿Qué te quiere tatuar? Lo que pasa es que Es que No sé Y bueno, amigo Si no sabés vos ¿Cómo querés que sepa yo? Es que lo que pasa es que Si me tatúo algo Tiene que gustarme Para toda la vida Ah, ya sé Qué te voy a hacer Te va a encantar ¿Seguro? Listo, amigo Quedó ¿Ya? ¿Por fin? Anda a mirarte al espejo A ver qué te parece ¿Sí? Amigo Es justo lo que quería ¿Me asenta coca? ¿Qué le pasa a este tarado? Se cree pescador En el medio de la calle Voy a llamar a la policía Hola, policía Acá hay un loco Que se cree que está pescando en la calle Está alterando el orden público Por favor, lo puede venir a buscar Maestro ¿Es ese, no? Ahora me lo llevo Ahora me le hundo acá Y salgo nadando del otro lado Bueno, vecina Sí, vecina, dígame ¿Su hijo está? No, no está Acaba de salir Bueno, la próxima que salga Dígale que lleve sus pies Mire, señora Lo que necesita su marido Es paz absoluta Descanso Y total relajación Así que le voy a recetar Estas pastillitas Para que pueda dormir 12 horas seguidas Gracias, Doc ¿Y cómo se las doy? No, señora Las pastillas son para usted ¿Quién descubrió América, chicos? Cristóbal Colón, profe Muy bien Tú estás Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿Alguien me puede decir El nombre de una de las naves En la que estaba Cristóbal Colón Y sus hombres? La pinta La pinta Muy bien tú esta Está estudiando, ¿eh? Muy bien Obvio, profe Yo siempre le estudio Soy inteligente Muy bien, muy bien ¿Alguien me puede decir El nombre de un general Muy importante Que cruzó los Andes? Don José Su puta madre Su puta madre, profe Uy, ¿qué me dijiste Había una vez Un señor Que cada vez que pasaba Por la calle Le daba mil pesos A un indigente Al cabo de un tiempo Le daba quinientos Y después Doscientos Y el indigente preguntó Oiga maestro ¿Y por qué la rebaja? Mire, yo le daba mil Cuando estaba soltero Quinientos Cuando me casé Y ahora doscientos Porque tengo mi bebé Ah, o sea Usted es sinvergüenza Está manteniendo A toda su familia Con mi plata Ay, la noche está muy linda Para poner música, ¿no? ¿Qué? ¿Usted no piensa dormir, señora? ¿Eh? Ah, pero este súbale Porque me gusta ¿Sí? ¿Cuate? ¿Me das una batería De autopasfa? Se me acaba de valorar la mía Sí, pero tienes que traer Tu auto para vendértela Si no, no te la puedo vender ¿Quieres que traiga mi auto? Ajá No me vendas nada Algunos centímetros Más tarde Hola Aquí de nuevo ¿Me das un sobrecito De café, por favor? Sí, pero tienes que traer Una taza de agua caliente Para meterte el cafecito Y así puedes vendértelo Si no, no te lo vendo Cinco minutos Más tarde ¿Y ahora qué querés? ¿Cuate? Mete la mano en la bolsa Por favor Esto Esto es mierda ¿Me das un papel higiénico, por favor? ¿Ese es mi auto? ¿Qué haces, flaco? Bájate de mi auto ¿Por qué me voy a bajar? Porque es mío ¿Y si no me da la gana? Mira, bájate 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 ya Dígame Bájate, te tiro en las piernas Que sea la última vez Que me amenazas, ¿ok? Tú callaste la boca Si dañaste mi auto Sabes cómo te voy a ir, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no sé quién sos No, no sé quién sos Ni tampoco me da miedo, pibe ¿Estás seguro que no sabes ¿Quién soy yo? No Soy el que estaba allá arriba Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo Aguro Bien, pero ¡Aguro! ¡Aguro! ¿Mami? ¿Voy a salir? Ok No ordené mi habitación No dame dos platos No hice mi tarea Y me levanté a las 5 de la tarde ¿Y me vas a dejar salir? Sí ¡Ay, esto no puede estar pasando! ¿Es un sueño? ¿Es una cámara escondida? Que ahora tu madre no te puede dejar salir Sin decirte nada Mira Te voy a dar Mil pesos Para que te dejes de joder y te vayas Señor policía Mi mamá me está dejando salir ¿Y cuál es el problema? Que no me está gritando Y me está dando plata ¿Qué? Escuchame una cosa Esa no es tu madre ¡Sale corriendo de ahí! ¿Mami? ¡Ay, qué! ¡Me saqué 10 en la prueba! Ahora sí puedes darme mi premio ¿Eso es en serio? ¿Ah, sí? ¿Cómo lo ves? Dame un segundo Hola, profe Mi hijo me acaba de enseñar una prueba en la que se sacó 10 ¿Esto es real o se copió de nuevo? No, señor Esta vez no se copió Yo lo vi contestar solito a la prueba Muchas felicidades Ay, muchas gracias, profe Yo no te la puedo creer ¡Por fin te pusiste a estudiar! Te daré un premio ¿Qué crees? Que es un llegado de 200 dólares Muy fácil ¿Cómo que muy fácil? Mira esto Daily Tuf ¿Estos son 200 dólares? Ahora te explico A vos te gusta mirar mucho videitos en YouTube, ¿no? Sí Y te molesta mucho que haya publicidades, ¿no? Sí Bueno, ¿qué pasa si ahora te digo que vas a poder disfrutar de YouTube Premium gratis? Mira, acá puedes buscar tu canción favorita y sin anuncios que es lo mejor Así no te interrumpen tu momento de inspiración Pero esto no es todo Si vas a la función de ventana emergente Puedes seguir mirando el video y escuchando tu canción Aunque estés en otras aplicaciones Todo esto tan solo con descargar la app en Google Play y App Store Si usas Daily Tuf Puedes ahorrar todo el dinero que gastarías en YouTube Premium cada mes Sí Y cada mes ahorras 11 dólares Sí Significa que en cada año vas a ahorrar más de 130 dólares Y cada vez vas a ahorrar más y más y más Ay, sí Y de paso seguís estudiando y así me traes más 10 Buenas, buenas Uf, cuánto residente Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas El que me conteste bien, se puede ir Muy bien ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Cuándo es el Día Internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis Muy bien Última pregunta para ver si te vas ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí Y, cuate, ¿cómo estuvo la pregunta? La primera Cristóbal Colón, la segunda el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis Y la tercera algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí Yo hoy salgo Muy bien, ¿cómo te llamas? Cristóbal Colón ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis ¿Puerte pensar que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí Uy, tengo diadea Eso es COVID Me partí el brazo Eso es COVID Estoy ciego Eso es COVID Tengo hambre Eso es COVID Me duele la axila ¿Hace cuánto le duele la axila? Hace una semana Eso es COVID Un rechismoso del sardón hablaba Profe, no se le vaya a olvidar de visar la tarea Ah, pero sos un rechismoso, cállate la boca ¿Cómo que tarea? ¿Dónde estoy? Ay, por eso no tenés novia Y si vas a tener novia te van a poner los cuernos, chismoso La verdad que sí, sos un chismoso, yo no quería revisar nada ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés ¿Francés? Pero si no sabes hablar el español bien, ¿qué vas a aprender a hablar francés? ¿Para que te lo veas que sí? Y además es facilito Lo único que tienes que hacer es colocarle la R al inicio y la E al final A ver, ¿cómo se dice taza? La tazie ¿Y cómo se dice puerta? La puerte Ah, pero con razón, lo aprendiste, si es recontra fácil Pregúntame a mí, yo te voy a responder A ver, ¿cómo se dice la mamá? La mamé ¿En serio? Sí, la cu... Una vez me quedé sin internet, entonces tuve que salir de mi habitación ¿Y ustedes quiénes son? Hijos, somos tu familia No puede ser que estas cosas nos tengan tan separados Desde hoy en adelante, tenemos que convivir más en familia Y no dejar que estas cosas nos dominen Familia, ya pagué el internet Ah, no O sea que te tiras tremenda reflexión para que vuelvas a lo mismo ¿Dónde quedó lo de convivir, compartir momentos, sentimientos, emociones? En Leadmatch ¿Cómo que Leadmatch? Es una aplicación donde puedes compartir todo eso que dijiste Con una comunidad de amigos segura Mira, a ver Cinco minutos más tarde Gorda, para, para Hoy vienen amigos a cenar a la casa ¿Qué? ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos ¿Cómo, no manejas? Eh, no ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! Donde amigo, ¿todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad Cuatro, fue un día normal Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio Regalaron iPhone El coordinador se agarró las trompadas con el de matemática Todo tranqui Nos regalaron un 10 a cada uno en sociales y en matemática ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí Ahí te pasa foto Buenas Hola ¿Tienes ramo de flores y peruches? Sí, obvio ¿Cómo no? Espero que lo vendas todo Dame una graciosa Ay, mami Es que no quiero ir a clase de ingreso Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste Ay, sí Profe, que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Ah, le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta? Su nene, señora Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay, profe La verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leapmatch ¿Cómo que con los que conoció en Leapmatch? Sí, la aplicación que se descargó del celular Pero señora, su hijo ya está aprobado Ya vení, no estés preguntando Que hasta que no se te rompa ese celular No te pienso comprar otro ¿Qué, qué, mami? Ay Ay, me caí, mami Eh, perdón Acabo de perder a mi hijo ¿Podrías prestarme tu micrófono? Uy, mal ahí Sí, toma Gracias ¡Hasta nunca, pendejo! ¿Mami? ¿Qué querés? Eh, no tengo sueño y estoy abudido ¿Jurramos hacer una maqueta del sistema digestivo con todas sus partes añadadas en plastilina? ¿Cómo sí? Ay, ya entendí Chao, hermoso Un placer conocerte Que sigas bien ¿Y? No te imaginas lo mal que me cae esa chica Ni los platos lavo ¿Pero le dijiste que no los daba? Sí, pero yo le dije para quedar bien Pero como toda chica debía responder No, señora, yo soy educada, yo los lavo No me la vuelvas a traer a la casa Una zámpata mágica Hola, soy el genio Ya sabes cómo funciona, tenés tres deseos Sí, quiero tener las dos manos iguales No, has de vez No, idiota Feliz cumple Ay, muchas gracias Igualmente Pero hoy no es mi cumpleaños Bueno, entonces, feliz no cumpleaños Bueno, gracias Mira, te trajo un regalo Una bolsa Sí, sí, pero Amo las bolsas Sí, está bien Pero adentro está el regalo Pero yo amo las bolsas La bolsa te la puedes quedar Pero adentro está el regalo ¿Me la puedo quedar? Es toda tuya, la bolsa Una bolsita Una bolsita Creo que ya no quiero conocer a tu familia, viejo Chafe, es mi mamá Ahí va el vieja Lo que te enseñan en la clase Entonces recuerden Uno más uno es dos Ok Lo que te preguntan en el examen Si Juan come una manzana Mientras monta un caballo ¿Qué tan caliente está el sol? Todo eso lo vimos ¿Qué? Un día me prometí Que iba a ser estúpidamente rico Por ahora soy solo estúpido Pero eso quiere decir Que estoy a mitad del camino Kiko Te tengo que decir algo ¿Qué te pasa? Soy bisexual ¿Hablas dos idiomas? Eso es bilingüe Soy bisexual ¿Tienes muchos cambios emocionales? No Eso es bipolar Soy bisexual ¿Vendes pan? Eso es bimbo Soy bisexual ¿Te descompones con el ambiente? ¡No! Eso es biodegradable Soy bi... Deja, deja ¿Pero qué tienes? ¡Anima a las putas hijas del asalto! Esto es una mano ¿Qué dijiste? Ah, ah no güey Lo dije mal No, vamos de vuelta Vamos de vuelta Alguien que le pegue Contra el aria La pincha mal Revienta a Melano La revolea Melano Toca Melano Herrera Escuchame una cosa gracioso ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Querés problemas? Pues sí Bueno, apunta Si Juan tiene cinco manzanas Y le roban tres manzanas ¿Cuántas manzanas? Cuando pongo de queitón Lo que escucho yo Lo que escucho mi mami Sexo, alcohol, marihuana Pégale una anciana No estudies Muy bacán Aprende a robar Ay, bruto, mi pedo ¿Qué te pasa? Son un sobruto Inútil Malcriado Toma Toma, toma, toma Endo primaria Hasta mañana Querido profesor En secundaria Nos vemos, profe Pedazo de cornudo Ojalá te enfermes Así no te vengo un mes Mucha suerte en el examen Y recuerden que no pueden utilizar calculadora Sí, perfecto Muchas gracias Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428 Ay, perdón ¿Lo dije en voz alta? Ay, perdón Yo cuando veo un fantasma ¡Bú! ¡Ah! Cuando lo ve mi mami ¡Bú! ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa Ah, ¿vivís acá también? Eh, sí ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa También vas a limpiar Pero ¿Pero qué? ¿Qué? Me parece escuchar algo Y para esta manualidad Vamos a necesitar Las sandalias de Jesús Y si no las encontrás Las de Moisés estarían perfectas No te compliques Otra cosa que vamos a necesitar Es un poco de la barba de Dios Y si no encontrás Un poco de la de Morgan Freeman Estaría perfecto Y por último Vamos a necesitar Algo que siempre tienen en casa Una manzana Y por supuesto Mordida por Adán y Eva Y con todos estos materiales Puedes empezar tu manualidad De Semana Santa Mírame Mírame De vez en cuando siento Que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso Que ya estoy muy cansado De estar solo Y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros años Corre Mírame Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Ya me tenés repodrida vos No haces nada en la casa Yo lo voy a mantener más a vagos ¿Eh? ¿Y dónde está tu hermano? Espero que se haya levantado Porque si no lo reviento Este brazo tiene mucha tecnología Es prostético Y se activa con la voz Así que le voy a pedir Que haga un silencio Y que no digan algo Que le pueda activar ¡Manuela! ¡Cállense! ¡Suscríbete al canal! Hola Pan ¿Me escuchas? ¡Habla! ¡El pan! ¡Muchacho! ¡Vení, vení! Ah, sos gracioso Este pan no habla Pero toca el pan Y dígame cómo está Está duro Ahora tirele un poco de agua ¿Y ahora cómo está? Está hablando ¿Lo que le dije? El pan está hablando ¡Ah, pero sos un...! ¿Cuál es la segunda lengua Más peligrosa del planeta? La del tigre Porque puede arrancarle La piel a sus presas Muy bien ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra Es arranca hogares Matrimonios Terrenos ¡Mami! Saqué ocho en el examen Podrías haberte sacado un nueve, ¿no? ¡Mami! Saqué nueve en el examen Podrías haberte sacado un diez ¡Mami! Saqué diez en el examen Es tu obligación Hola Al fin tengo el gusto El último novio que tuvo mi hija Fue abogado Ingeniero Doctor Y hablaba tres idiomas ¿Sí? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Yo? Ah Yo soy distribuidor autorizado De alimentos bajo altas refrigeraciones ¿Qué es eso? Vende dados ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? Necesito que me lleves al hospital ¿Qué te pasó? Cuando cierro los ojos no puedo ver ¿Sí? Hola, lo llamamos de personal ¿Desea cambiar de compañía? ¿Quién es? Sí, muchísimo ¿Con quién está ahora? Con mi mamá haciendo talla Bien, chicos ¿Alguien que me diga una cosa inútil? ¡Adiós, profe! Muy bien, Kiko ¿Alguien más? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Esa no es tu suegra? Ah, sí, mira A ver, a ver, enseña No, no, esas no Amor, feliz navidad Mami, sabes muy bien Que no me gusta la navidad Ay, qué pena Entonces voy a tener que devolver Este celular Que con... ¡Beren! ¡Campanas de Beren! ¡Que dos angeles tocan! ¿Qué demás? ¿Has desinteresado, no? Ay, mami, es que lo necesito ¿Y para qué lo necesitas? Para tener D-Match Y conseguir amigos Y no molestarte cuando ves la novela Y no estás ahí cuando llegan tus amigas Y no... Toma, toma, toma Muchas gracias Sí, 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 llávatelo Llávatelo Hay que poner plata para la comida Bueno Vamos a poner plata para la cerveza Ay, Dios, ¿quién anda ahí? Un gato Ah, ok Un momento Los gatos no pueden hablar Ay, es verdad Compático, gracioso Creativo Tierno Fuerte Comprensivo Tolerante Ambicioso Prudente Valiente Y no olvidar detalles Hacerla sentir especial Y acordarte de fechas principales Siempre Queda claro de que yo me quedo con el nene ¿Cómo que te quedas con el nene? Y sí ¿Por qué? Porque es mío No, no es tuyo ¿Quién lo parió? No sé El día que estábamos en la maternidad ¿Cómo me dijiste? El bebé se cagó Anda a cambiarlo Fui Lo cambié ¿Cómo? El lindo paisaje Me encanta El café Listo Eh, abre los ojos No El doctor me dijo que el café Ni lo mide No, no Yo puedo No, déjame, déjame Yo puedo Déjame 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás ahí? Es que mi mamá me castigó Ahora me va a escuchar ¿Qué miras? Todo por defenderte, boludo Kiko, y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando Hoy le ponemos la canción que sea Buenas tardes Hola ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice Mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va Esa, 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 esa Mami ¿Qué pasó? Te traigo mis notas del colegio Ay, a ver las notas de mis Kiko, pero ¡Desaprobaste todo! Ah, no Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual Vamos a buscarle a la trofe Y sacadamos a patadas El foco A ver, tosa Tosa más Tosa, tosa, tosa Siga, siga Listo ¿Qué tengo, doc? Tiene tos Ay Kiko, Kiko, Kiko Kiko, Kiko ¡La veintiuno! Kiko, Kiko, Kiko Kiko, Kiko Kiko, Kiko, Kiko Mami ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salgas el licor? El buen cocinero le echa agua al ojo ¿Aleja? Va a salir excedente ¡Esto! Estoy buscando a alguien que quiera ganar veinte mil pesos semanales ¡Apúnteme! Solo tiene que trabajar con... ¡Apúnteme! Bien ¿Algo más que agregarle a tu currículum? Sí Estuve en prisión ¿Por qué? Porque maté al último que me dijo Lo llamamos Contratado Muchas gracias Mami ¿Qué querés? ¿Me dejas ir a la fiesta de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo hace la oveja? ¿La oveja? Ve Ve Adiós Adiós, mami No, pero Adiós, dije Papi de mi corazón Hijo de mi corazón ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo Kiko ¿Qué, pa? Voy a la clínica, ya vengo ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, ¿verdad que eres médico? Chao, pa Entonces le dije que sí Porque a mí me gusta viajar Me gusta cocinar Pero no me gusta que me saquen a pasear ¡Basta! Flaco, estoy podrido de que siempre hables de vos Vos, vos, vos y vos Mira, ¿sabes qué? Ya no me hables No, no, no Ven, 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 ven Bueno, hablemos de ti ¿Qué querés que te cuente? Cuéntame ¿Qué piensas de mí? ¡Rebelas y cosas! ¡Rebelas y cosas! Buenas ¿Hola, qué tal? ¿El precio de las gorras? Sí, uno por 350 Y dos por 900 No, pero sale más caro Comprando dos ¿No debería ser al revés? Mira, yo emprendo como quiero ¡Mis gorras, mis precios! Esta feria del orto Que pongo al pedo No viene nadie ¡Ay! ¿Buenas? Hola ¿La parada del 24? ¡En el orto! ¡Pelotudo! Tomate el palo Tomate el palo ¡Pero! ¡Tomate el palo si no me vas a comprar! Hola, ¿cuánto está la... Mira, ya en el orto está el 24 No, el pantalón ese cuánto estaba Si vos tenés cinco galletas Sí Y tu hermano se come tres ¿Qué te queda? La mano roja de la tachetada que le voy a tirar ¿Por qué se come la galleta que es mía? Hola Hola ¿Quién estás? No, 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 no. No, 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 no. Hola. Por fin nos encontramos. ¿Cómo te llamabas? María. ¿María qué? María José. ¿Y siempre te he llamado igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar. No se gana muy bien, pero me da para vivir. ¿Y cómo? ¿Cuátil? ¿Qué haces? ¿Qué flojera enfriar? Kiko, vos estudiabas enfermería, ¿no? Sí, yo estudio Me decís que tengo Pues, ¿qué te pasa? Estoy con tos y con dolor de cabeza ¿Estás enfermo? 50 dólares la consulta ¿En dólares? Yo soy de los güeyos Mami, ¿puedo ir al cumple de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami, ¿cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal ¡Adiós, mami! ¡Adiós, dije! Bien, ¿entregaron todos? Kiko, venga para acá ¿Hizo la tarea? ¿Codigió los exámenes? Tengo otros alumnos Y yo tengo otras materias ¿Era amigo suyo? Sí ¿Y lo quería mucho? Sí Sus últimas palabras fueron para mí ¿Y cuál fue? Raúl, no muevas el atamio Jhonny, quiero decirte algo Eres perfecta Eres hermosa Tienes todo Hasta novio ¿No me dijiste si te gusto? No ¿Me quieres? No Ahora sí me voy No, espérate, espérate Pero no me preguntaste si te amo ¿Me amas? No, ahora sí ya puedes irte ¿Qué te pasa, Kiko? Creo que nos hicimos para el amor Usa este y después contame ¿Quieres salir conmigo? Dale, por favor Bueno, ya somos novios No, tampoco así Espérate, no tan fácil Hay que ir despacio Porque si no, no hay domaticismo Hola, mamá ¿Qué haces? ¿Qué te importa? Acá está el café Ey, y dame la luna Ya te la hago ¿Algo más? Mejor tráeme un vigilante Acá está el vigilante ¿Algo más? Tráeme una bola de fraile Acá está Pero la bola se la cortamos Bien, por favor Todos con su cuaderno Y su libro de ciencias Kiko Ah, profe Yo no tengo cuaderno Ni libros Porque mi mamá Es muy pobre Y no tiene dinero Para comprármelos ¿Qué pensarías vos Si ves a un soldado Irse a la guerra Sin sus armas? ¿Pensaría que es hijo De mi mamá? ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! Espera, hasta ver No, no, no No, no ¿Qué lo dijo? ¿Tenemos celular para él? ¿Es robado? Sí Ah, no, no Que es baratito Dos mil pesos Dale, dale, dale Pero es como Ya necesito la mano Del dueno ¿Así posible? Oye, no te mereces No, me tiraste así No, 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 no No lo hagas ¿Te preocupas por mí? No, que allá dice No arrojes basura al río ¿No me simpatizas? Doctor ¿Y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús El que va al hospital Ahora viene el doctor Chico, vos me sos fiel, ¿no? Pero por supuesto que sí, mi amor Porque tengo algo que dice lo contrario Dijo lo que eso no fue un beso Nada más Ella se me acercó Me ganó, me abrazó Y me tapó sin ser Ah, sí Dame el celular Dame el celular Dame el celular Doctor ¿Y cómo sigue mi suelda? ¿Se va a morir? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Tampoco ¿Y ahora? Deje de darme plata No la voy a matar ¿Estás conmigo? ¿Co? 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 ¿La? ¿Da? ¿Cómo es? Gaseosa ¿Qué pasa? Sí, soy No Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me acabo de dar cuenta que metí la sopa sucienda en la vena A veces creo que soy un idiota Ah, no te preocupes, yo siempre lo hago ¿Tú también metes tu sopa en la vena? No, siempre pienso que sos un idiota ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco Ah, no es mucho No, esta semana estuvo floja Señor, somos del censo ¿Cuál es su nombre? Adam Ah, ¿y de su esposa? Eva ¿Qué coincidencia? ¿Y por si acaso aquí no vive la serpiente? Sí ¿Suena? ¿Qué? Callate la boca o te mato, vine a buscar dinero Buscaré contigo ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra Golpea la puerta y listo Dale, dale, está la puerta abierta igual, amigo Bueno, entonces ciérrala porque si no, no voy a poder golpear Ríndete, Kiko Primero muerto antes de perder la vida ¿Qué pasa? ¿Qué? Primero muerto antes de perder la vida Me toca Te acusas bien, no entiendes Juan ¿Qué? ¿Me pones Wi-Fi? Toma ¿Sabes que mi hijo arregla celulares? ¿Mami? Que yo haces una pregunta y quiero que me contestes con todo La sinceridad del mundo ¿Yo soy adoptado? Claro que no ¿Vos te pensás que si fueras adoptado te elegiríamos a vos? Hola, amor Te extraño Quiero fotos tuyas Ay, si estás sonriendo, mandame una sonrisa Si estás llorando, mandame una lágrima Si estás soñando, mandame un sueño tuyo Mi amor, estoy cagando ¿Qué te mando? Hola, Kiko ¿Cómo estás, amigo? Ay, acabo de contar una relación de dos años No, amigo ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, porque no era mía Bien Bien ¿Por qué? ¿Cuál es su peor defecto? Contratado Bienvenido a la biblioteca Señor, yo trato de no enojarme, pero mi prójimo no colabora Mi mamá ¿No ves que estoy llorando? ¿Cómo seguía? Yo trato de no enojarme, pero... Hola, cuates Hoy les traigo el juego de la gallina Hasta la próxima ¿Cómo está la persona más seca y constante del mundo? Bien ¿Salimos? Tengo novio, flaco ¿Vamos a salir con ustedes? No Ay, es que extraño tu perfume Mira, hace una cosa Venite, se va mi frasco Y borra mi número Te fuiste a buscar trabajo Pues sí ¿Encontraste? Pues no ¿Por qué? Pues no, mami Es que solamente hay para empleados Y yo quiero ser jefe Ok, señores Llegó el momento del baile de la patica con pan Patica con pan Patica con pan ¿Pero eso es una comida? No Es el baile de la patica con pan Repárense que dice así Y patica aquí, patica allá Y pan, pan, pan Patica aquí, patica allá Y pan, pan, pan Patica aquí, patica allá Y pan Oye, amor Te vi hace ratito ¿Y por qué no me hablaste? Es que no quería interrumpir el beso que te dabas con tu ex Ay, qué buena onda, gracias Kiko ¿Viste que se cortó la luz? Sí Bueno, estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular O sea ¿Celular? Estaba buscando mi celular con la linterna ¿Y dónde estaba al final? Vecina ¿Tiene Wi-Fi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar Y después lo pagás ¿Y todos juntos es pagado? Porque sí Escucho una cosa, Kiko ¿Sabes las notas? Sí, lo sé Dos revistas solas, ¿sí? Sí, la solpa Mi reloj Sí, la solas Come a dos No, no, no come a dos Bueno, dámela Tómala No, no la quiero Dámela Tómala No, no, bueno, vale, avancemos Dámela Tómala Seré el primero de encaminar por el sol No, no, hace mucho calor ahí No, pero no soy estúpido No voy de día Voy de noche A ver, Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no derecho Ok, Kiko, vamos con otra Sí, madre Le detré a mi naranja ¿La fruta o el color? Mami ¿Puedes ir a la fiesta de mi amigo? No ¿Por qué no? Porque no Mami ¿Cómo haces la oveja? ¿La oveja? Ve Ve Adiós, mami Pero adiós, dije Qué difícil que has bañado un gato Y sí, debe serlo Sí, ya se me cansó la vengua Hola Hola, Kiko Sí Para que veas que ando traviesa Te enviaré fotos de lo que vos me pidas ¿Qué es un tudo? Quiero fotos de dos, ¿me daña? ¡Cállate todo el favorito! La concha de tu madre La concha de tu hermana ¡Sos un pelotudo! Es que no paso yo muy chiquito Tú pasas para acá y yo paso para acá Haga Y Pase Pensé que eras mi mejor amigo ¡Sí lo soy! ¿Dónde estabas cuando subí una foto mía y solo tuve tres likes? ¡Creando tres cuentas falsas para darle like a tu foto! ¿Qué es eso? Hola, profe Quico Eh, mañana no voy a poder ir a la escuela ¿Por? Porque estoy en el hospital enfermo Manda foto ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿Te mato de quién? ¿De parte mía? ¿Qué está? Gracias De nada ¡A la cara! ¡A eso ahí va! Dicen por ahí que si tú colocas el labio de abajo encima del de arriba, así, no puedes apretar las cejas. ¡Ay, qué le hicieron al bebito, pobrecito! ¿Cuál es? Mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo lo llevé a una pescadería y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. ¡Es un! ¡Federico! ¿Me dijiste, Federico? Sí. Es que tú solo me dices, Federico, cuando estás enojada conmigo. Sí. No, no. ¡Me dijo, Federico! ¿Cuáles? Yo de chico era el más feo del jardín. ¡Mmm! Pero, ¿cómo cambia la vida? Ahora soy el más feo del colegio. Cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás olvidarán? Ah, para, para, yo. Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna y me tuvieron que sacar a la mala. Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño. ¿Qué haces, Lucas? ¿Para, en la casa hay fantasmas? No, ¿por? Ah, porque la sirvienta me dijo que sí había. Hijo, salí de ahí. ¿Por? No tenemos sirvienta. Hola, suegri. ¿Cómo anda? Ya que se acabó el año, quería hacerle un regalito sorpresa a Santi. ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy vení a cenar a la casa. Estamos siendo asado. Ay, gracias, mi amor. ¿Y qué llevo? Tráete la carne y las birras. Acá tenemos los limones. Hola, Raúl. Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre. Ok. Te quiero mucho, culo contento. Abuela, me llamo Feliciano. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo pensas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Se me fue el aire, horrible, horrible. Una cerveza cantaba por ellos. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo pensas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Se me fue el aire, horrible, horrible. Kiko se va de compras. Estoy en el lugar favorito. Una juguetería. Mira, acá hay peluche, el ajero quinter, pelado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está igualito a mí. Señor, ¿cuánto cuesta? ¡Cállate, Menso! ¿Señor? ¡Cállate, Menso! ¡Sí me simpatiza! ¡Cállate, Menso! ¡Es el chavo! ¡Eso! Me encanta, tú de mera eres el Capitán América. Sí. Sí. ¿Te la compró tu mamá? Sí, me la compró mamá. Ay, a mí esto también me lo hizo mi mami. Mi mami se llama Doña Florín, ¿vaís la tuya? Pero a mí no tiene el cacú. ¿Se entendió a pedefe? ¿Tú hablas en inglés? Mi amor, mi amor, ¿qué tenés, mi amor? ¡Gorda! ¡Gorda! Aquí estoy, mi vida, aquí estoy. Ahora llamo a la ambulancia. Ya no me queda mucho tiempo. No, mi amor, no me digas eso. Ahora llamo a la ambulancia. ¡Cállate! ¡Cállate y escúchame! Necesito que me jures algo. Pero, mi amor, déjame que solo llamo a la ambulancia. ¡Que siéntese, lo sé, que me escuches algo! No me levante la voz, imbécil. ¿Pero me vas a jurar o no? Bueno, a ver, decime, ¿qué querés? Ok. Necesito que, cuando me muera, te vas a casar otra vez. Y lo vas a hacer con el vecino. Con Julio. Pero, mi amor... ¡Que me lo jures, bruja! ¿Cómo carajo me dijiste? Bueno, pero no colaborando, es que me estoy muriendo. Bueno, está bien, está bien. Pero, ¿por qué ese tipo si siempre fue tu peor enemigo? Siempre quisiste arruinarle la vida. Y por fin lo voy a conseguir. Por eso te envenené el café, hijo de tu madre.